oración a la virgen maría de satánudos santa maría desatadora de nudos santa maría llena de la presencia de dios durante los días de tu vida aceptaste con toda humildad la voluntad del padre y el maligno nunca fue capaz de enredarte con sus confusiones ya junto a tu hijo intercediste por nuestras dificultades y con toda sencillez y paciencia nos diste el ejemplo de cómo desenredar la madeja de nuestras vidas y al quedarte para siempre como madre nuestra pones en orden y haces más claros los lazos que nos unen al señor santa maría madre de dios y madre nuestra tú que con tu corazón materno desatas los nudos que entorpecen nuestra vida te pedimos que nos recibas en tus manos y que nos libres de las ataduras y confusiones con que nos hostiga el que es nuestro enemigo por tu gracia por tu intercesión con tu ejemplo líbranos de todo mal señora nuestra y desata los nudos que impiden que unamos a dios para que libres de toda confusión y error los hallemos en todas las cosas que tengamos en él puestos nuestros corazones y podamos servirle siempre a nuestros hermanos amén gracias a todos los hermanos amén gracias a todos los hermanos amén